A ver, a ver, a ver, a ver Si, Skype está bien, ok, bueno Si cuando termine el stream Te veo conectada por Skype Podemos platicar un rato Mierda, no, 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 pone explosivos, wey Por lo que, por qué te matan Ok, 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 ok Pistola, le pegamos este Ahí se van a bajar Y... No, 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 la explosiva Este fue el que me mató Los estoy matando a todos Ya nomás quedan dos Chance, ahorita los tumbo a todos Ok, ya los tumbé a los dos Y los quemo Algo de cenar, si, el hambre El hambre es canija El hambre es canija Pues nomás queda ese, wey No sé si ignorarlo, matarlo Si lo mato, chance me da su arma Y que no se pueda matar a otro Lo voy a ignorar Ok Dice, me ignora Madres, cabrón A mí la madre se ignoran Y desapareció su arma Vieron que tacaños no me la quisieron dar ¿Qué? 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 ¿Conflays? ¿Conflakes? Yo casi siempre desayuno Conflakes Bueno, últimamente he estado desayunando Muchos cornflakes Ok, ok Ah, me dio balas Genial, porque necesitaba Cuatro no son muchas Pero es mejor que ninguna Eso me recuerda que tengo que fabricar Más virotes explosivos Lo bueno es que puedo fabricar Muchos todavía Puedo fabricar cuatro más Y eso, eso es bueno A ver Desactivado Un par trecho más para las cosas Fíjense que con qué calma del mundo Me estoy pasando a este nivel Hay otro güey allá Igual si lo tumbo al cabrón Lo quemo Últimamente La combinación Tirar al piso Y quemar Le he usado mucho Ah, rayos ¿Sí se murió? Creo que sí No, 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 no Ah, se levantó Maldita sea Mierda Casi me mata Todo por ir rápido A quererlo quemar Y me salió todo Ah, rayos Casi me mata Si me hubiera matado Había tenido que repetir Todo lo que llevo del nivel Y, ah Había sido muy Contraproduciente Ahí está ¿Explosivos? Sí, pero ¿Quién estará ahí? Hola, hola No manches Detuvo esa máscara La partí en cuatro Cada pedacito De posible Se la Ah Malditas máscaras A prueba de balas Pero bueno Por lo menos ya no me Me ponen en una situación Un poco incómoda Ahí El personaje No sabía ni qué hacer No se le ocurrió Dispararme por la ventana Creo que tenía un arma Creo que tenía una escopeta De mano Algo así Una escopeta De dos cañones ¿Ahorita vienes? Muy bien Señor Yo lo voy a ver Ay güey No, 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 no Ya me cubrí De Cuar Conflakes me gusta Fíjate que me gusta El Conflakes Normal El Conflakes Me gustan las azucaritas Me gustan los De Esos Ojuelas No, las Las rueditas De los Cheerios Las rueditas Que son como Aditos Con miel El arroz Inflado Es por lo general Lo que tenemos Aquí en mi casa Y me desayuno Un plato De esos Todos los días Yo te quemo Ah, pero es Es el que mate No, no Me despolició un cerillo Pero bueno Y a ti Marco De Cuar Conflakes Te gusta Ah, los Pop También También a veces Comemos Popcorn Popes Compops Si, pues los Zucaritas Están ricos Porque uno Adicto al azúcar Como yo Pues es como Conflakes Pero con azúcar Me gusta comérmelos Te los comes Y luego te queda leche Y esa leche Con azúcar Que soltó Los zucaritas Ah, sabe deliciosa Tiene que ver Un modo de bajar Deliciosa Tiene que haber Un modo de bajar Ay, cabrón Me hicieron trampa Me matan Y apenas estaba Al punto Me hubiera esperado Que el punto de control Terminara Los Fruity Loops Oh, sí Las rueditas De colores Están muy dulces Antes me encantaban Esos Me acuerdo que En la época De Column Nintendo De Nintendomanía Organizaron un concurso De que Hicieras un dibujo De la De la mascota Del Tucán Sam, creo Y te ganabas Un Nintendo 64 Me acuerdo que Que participé Pero no me gané nada Uno de los muchos Concursos Que no gané nada En mi vida Ok, maldito Vente Pándele, cabrón Y muere Ya estaba muerto Desperdicio Otro cerillo Ok, no hay nadie cerca Ceringazo He estado mejorando No se me había ocurrido Pero he estado mejorando Que tanta salud Te dan las jeringas Y este Y esta de Wow No, mira Todo lo que me regeneró Me regeneró Un buen trecho Con una jeringa Me curo más Y toda esta salud Extra Por lo general Lo pierdo De una manera Muy boba Pero O sea que Charillo Si Los dos Queda Desperdición Pues Pues me divertí Y no Marco Porque haz de cuenta De que En aquel entonces Sabía dibujar mejor Bueno Sé dibujar Pero dibujaba muy seguido Pero para mí Era algo muy importante Era algo muy importante Ganarme un Nintendo 64 Porque no No Pues no tenía En aquel entonces Y este Y pues participé Y creo que me estresé mucho El dibujo Se veía mejor en mi cabeza De como lo dejé No fue nada especial Fue un dibujo normal No destacaba en mucho Pero le eché ganas pues Pero no Como que no terminó gustándome Y no gané nada Y desde ese día Me dije a mí mismo Si quieres algo en la vida No esperes a ganártelo En un concurso Este Trabaja y lucha por ello Y este Por suerte Esa navidad O la navidad siguiente Me regalaron un Nintendo 64 Este Me lo trajo Sancho Clos Y este Y yo ¡Wow! Sí! Y Pero pues así Como que me quedé Así como De que No sé Traumas de la imagen Bueno no fue traumas Me acuerdo Que hasta dije No Ojalá me lo gane Me como Fruity Loops De por vida Si me lo gano Que me vuelva diabético Pero no gané Ni nada Entonces Creo que hasta dejé De comer Fruity Loops Tiempo después Creo que cuando tuve Cuando tuve mi Nintendo 64 Yo tuve El Nintendo 64 Esta navidad Como te digo Siguiente No No Espérame No 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 lo tuve En la navidad Lo tuve El día De clausura De clausura De las olimpiadas Del 96 De Atlanta Si no me falla Si no me falla Y ya que lo tuve Pues ya Como te digo No volví a comer Fruity Loops Y ya Oh no recuerdo Dice que tuve Un Nintendo 64 No recuerdo No recuerdo La verdad Ya no recuerdo Creo que fue El día de las clausuras Olimpiadas Del 96 Cuando lo tuve O fue el super No recuerdo A lo mejor fue el super Fíjate Te voy a decir exactamente Aquí lo tengo Le puse una etiqueta A mis consolas Le pongo una etiqueta A la parte de abajo Para saber cuándo Este Para saber cuándo Cuánto tiempo tienen conmigo Deja Deja te digo cuánto Ok Ok aquí está 9 del 7 Del 99 Fue cuando llegó Este Nintendo 64 A mis manos Tomando en cuenta Que salió en el 96 Pues nada Nada mal La verdad Incluso tiene su expansion pack 8 megas De RAM 8 megas De RAM Para poder jugar Donkey Kong Country Bueno no Donkey Donkey Kong 64 Venía con el juego Y este Wow 8 8 megas De RAM No todos Los Nintendo 64 Tienen tanta RAM Por lo general Tienen 4 de RAM Pero bueno Aquí lo tengo Buenos buenos recuerdos Del Nintendo 64 Entonces si Creo que fue el día El día Fue una navidad Entonces Porque en el 99 No fue Este En el 99 Fue No fueron las olimpiadas Entonces el Super Nintendo Me llegó El día de la clausura De las olimpiadas Del 96 Fue cuando tuve Mi Super Nintendo Yo muy fan De los deportes Entonces siempre lo he tenido Pero bueno Mi Nintendo 64 Si Tengo todas Mis consolas Las olimpiadas Si quieres Te las enseño ¿Quieres ver Las consolas? Déjate Escribo ¿Quieres Ver Las Consolas? ¿Quieres ver Lasь Las historias No Estas Ta da No No Guieres скale yo soy malo para este hay así, bueno no sé si se alcanza a ver pero aquí está el Nintendo 64 mira yo siempre he sido malo para vender cosas entonces pues nunca he vendido las consolas que he tenido, entonces aquí está el Nintendo 64, de hecho tengo dos aquí tengo otro ya nada más me hacen falta los demás colores y rayos tengo un montón de desmadre aquí controles del Play 3 mira aquí está mi Super Nintendo de hecho mierda no no, no puedo creer que se haya caído esto no, 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 no es un desastre mira no sé si lo lo conozcas de antes bueno este es un Super a lo mejor si lo conoces no sé si se ve y aquí aquí tengo este cartucho que estaba jugando este es para jugar cartuchos del Game Boy este en el Super Nintendo espérame si no no lo vas a a ver bien ok ese es el fabuloso Super Game Boy Super Game Boy y este lo malo es que el foco está acá atrás entonces pues no no te da mucho la luz y este de hecho con el Pokémon tiene el Pokémon traía puesto el Pokémon el Red el original me refiero al original que son los del Red y el Blue son los que salieron en un principio entonces haz de cuenta de que aquí le metes mira déjame ver si puedo poner un poco de luz con el celular a ver ay me encandila la luz mira este es un adaptador que se llama Super Game Boy puedes jugar los cartuchos del Game Boy original ¿dónde está ese maldito Game Boy? ok mira entonces en vez de jugarlos aquí en el Game Boy este es mi Game Boy este Pocket bueno Little o es es el Pocket pues pero es el Slim digamos fíjate fíjate que chiquito está entonces en vez de jugar aquí tus juegos de Pokémon había este adaptador que te permitía jugar tus juegos de Pokémon en un Super Nintendo este que es el Super Game Boy metes aquí el cartucho y pues ya lo metes en el Super y pues ya lo juegas con el Super Nintendo tomé una foto en Diciembre y la puse en Twitter con toda la mesa llena de desmadre que nunca acomodo y aquí está también este mira este este es de mi hermano pero yo lo guardo son los son los únicos Pokémon este que jugamos el rojo y el azul ya después salieron muchos pero pues aquí están mira los originales lo que ocasionó la fiebre de Pokémon y luego antes te los daban en unas como cajitas los cartuchos de Game Boy esta es la vieja pistola del Nintendo si la conoces ¿no? el Zapper se llama Nintendo Zapper que solo funciona con teles que no son de plasma sino las normales las de cátodos y aquí está pues mi viejo Nintendo ¿no? mira el viejo el viejo Nintendo aquí fíjate que está algo maltratado ahorita que me estoy fijando no me acuerdo que tuviera estas marcas lo compré ya usado este ya lo compré fue ya cuando trabajaba me lo compré yo mismo nunca lo tuve de niño pero pues ya tengo el gusto de tenerlo este control es un control del Play del Play 2 que me gusta porque es como una calaca está chido el güey y los los sticks son como ojos nunca lo usé porque está muy chiquito y me pegan los pulgares pero está muy chido y este dices que no conoces la pistola que caray con tu vida mira este es el Zapper de Nintendo el Nintendo Zapper tiene a lo mejor alcanzas a ver tiene como un cristal a lo mejor si a lo mejor no no sé cámara de baja calidad tiene un cristal que avienta como un láser que es que el receptor encuentra encuentra la señal haz de cuenta si tu apuntas esta pistola a una pantalla de plasma no matas a los patos del del Nintendo porque no no hace bien el como que el reflejo por así decirlo entonces necesitas una de las viejas teles que ya están en el apagón digital pero así se le conoce a la pistola Nintendo Nintendo Zapper y después sacaron uno para el Wii el Wii Zapper pero nada más es un adaptador aquí está ahí güey es un libro este es mi playstation 1 si se ve aquí con la luz el play 1 el viejo play 1 es la versión slim del playstation la que tengo y esta es mi playstation 2 que también es una versión slim yo lo compré como bueno me lo regaló mi papá no recuerdo la fecha exacta este no tiene etiqueta cuando llegó este como en el 2000 de hecho está fabricado agosto del 2000 si este yo creo que lo tuve en el 2000 antes del xbox el primero el clásico le digo yo porque si le digo xbox 1 pues ese es el nuevo el xbox 1 entonces este es mi playstation y este es mi playstation 2 que también este me lo compré yo cuando trabajaba ya este me lo compré por ahí ya tarde como en el 2006 más o menos pero pues tuve un ciclo de vida bien mortal resulta que también me conseguí un playstation este pues un playstation slim no más que mirenlo aquí está es un playstation slim y quiero conseguir un playstation 2 fat y un playstation 1 fat y si los he visto por ahí baratos en el internet no más que una vez vendían un playstation si servía no no me importaba ya nomás lo quería tener como en 150 lo vi en un grupo de facebook pero ya cuando pregunté ya lo vendí no pues si como no bien barato este es mi playstation este mi playstation 2 slim aquí tengo este es mi playstation 3 el slim el primero este me compré este playstation si se ve playstation 3 bueno este es uno de los que tengo el otro es el que está conectado y no le quiero mover porque luego explota o algo así pero este es pues un playstation 3 normal pero es la primera versión slim me conseguí esta a propósito porque como tengo la primera versión slim del playstation 1 y 2 dije quiero la versión slim porque hay una ultra slim que se le desliza la tapa esa no la quise quise esta porque es la primera para tener el 1 2 y 3 en slim también quiero conseguirme un playstation 3 fat pero los venden ahorita todos muy caros no se porque los venden demasiado caros para lo que lo que realmente pues deberían de valer pero pues cada quien este tiene el derecho de vender sus cosas en lo que en lo que uno quiera entonces te enseñe bueno está el nintendo y luego te enseñe el el super nintendo que así fue como fueron saliendo con nintendo super con su adaptador del super gameboy está genial y luego mis nintendo salió el nintendo 64 yo tengo dos quiero comprarme todos los colores y versiones del del nintendo 64 pero ahorita tengo estos dos y luego tenemos aquí tenemos el fabuloso nintendo gamecube pues este yo creo que ya todos ah cabrón porque no quiere abrir abre maldito traidor a lo mejor no quiere abrir porque lo estaba miren le quité la tapa para limpiarlo la otra vez lo estaba limpiando a lo mejor no acomode bien el mecanismo o yo que sé pero bueno si funciona funciona bien y todo este es mi pues mi nintendo gamecube bueno es de mi hermano pero yo lo compro pero pues ni lo usa yo lo tengo me quiero comprar también de los de demás de diferente color me gusta que tenga manija y este está raro que no quiera abrir no está descompuesto igual miren le puedo quitar la tapa este miren los tripas de un de un cubo este miren este es el este es el mecanismo aquí se ve en esta esquina a lo mejor no lo van a alcanzar a ver pero ya abrió miren este no sé por qué se atora pero lo voy a revisar qué bueno que me estoy fijando que no está abriendo bien de hecho tiene un resorte aquí que creo que es mucha luz no bueno sorry mala configuración este ay cabrón ahí está pero bueno lo voy a revisar es un simple resorte lo estaba abriendo como les digo para limpiarlo y para abrirlo se necesita como dato curioso les quiero decir que el el nintendo super nintendo nintendo 64 y cubo todos los abres con este mismo desarmador no sé si se alcanza a ver necesito hacerles algo de contraste con esto blanco de aquí miren si ven es como es como unas estrellas es como de estrellita el wey pero todos se abren con el mismo desarmador está medio raro la forma pero está está bien lo compré en mi ciudad ese desarmador hace mucho y este no sé como se llame la verdad yo nomás pedí un desarmador para abrir la consola esa y me lo dieron déjenles algo un poco de contraste con el color a ver más para acá ahí así no sé si lo alcancen a ver la forma que tiene pero igual es que la luz blanca de esta cosa a lo mejor es demasiada luz si no va a dejar ver pero bueno o sea no es un desarmador ni muy común y muy raro no sé no importa ya casi acabamos bueno si me dicen algo o no ya casi acabamos estamos viendo las consolas y aquí está el Wii este es mi mi Wii aquí tiene las tapas la entrada tiene una cinta verde aquí porque el tornillo cuando estaba abriendo también este este se abre ya con desarmadores de tri-light así como de tres puntas está medio raro tiene una combinación medio rara pero bueno lo abrí se me perdió este tornillo bueno tiene una tuerca chiste está en que es la batería de la BIOS y le puse un poco de cinta para buscarle una tuerca y ponérsela pero este es mi Wii este es mi Xbox el clásico como les digo que se llama clásico y así es el Wii es genial el Xbox clásico y que más por ahí este es uno de los Xbox 360 que tengo aquí lo pueden ver porque es un Xbox 360 con pues con un disco duro negro y una crátula verde de Halo y es un Xbox fat tengo tengo otro Slim tengo otros dos Slim tengo uno a la mano un Slim a la mano tengo este Xbox Slim que es edición Modern Warfare 3 ahí se alcanza a ver y tengo otro Xbox Slim pero se lo preste a mi hermano así que ese no se ve y que más que otras consolas pues ya son las que tengo aquí con un disco con un disco disculpen el ruido no, cual vlog nada más platicándole a un amigo de las consolas que que tengo es todo y ya son las consolas que tengo, tengo, nada más me faltan las de nueva generación cuando se pone alguna consola barata pues si, me da por comprarla a ver, se oye bien ok, si déjenme acomodo aquí porque ya vi que dejé el gameboy donde no y tengo un montón de controles de muchas marcas y de muchas consolas pero es otro día este tengo de las consolas que más tengo pues podríamos decir que es el xbox 360 tengo cuatro una se la preste a mi hermano y las otras aquí las tengo por ahí arrumbadas tengo ganas de comprarme consolas de edición de colección de xbox 360 si se ponen baratas si, si te las quieren vender como en ocho mil o cinco mil o algo así dices, meh pero unos mil quinientos por alguna edición de colección o algo así si, si, por qué no y ya ahí pueden ver tengo todas las de nintendo tengo todas menos las de nueva generación nintendo, super nintendo, nintendo 64 cubo, wii playstation 3 xbox 360 el clásico el playstation 1, 2 y 3 claro este mary puedes hacer este host si tu gustas yo por mi he encantado todo un privilegio que me hagas host mi querida amiga mary y que más pues nada o sea no es por presumir ya lo había comentado antes con marco las consolas que tenía y pues este pues aprovechando que el amigo marco las quiso ver pues ya se las enseño apenas el año pasado empecé a conseguir más antes nada más tenía una de cada una y empecé me dije pues por qué no tener más de una y me llegó prácticamente me regalaron el nintendo 64 rojo que tengo me lo dieron en 100 pesos bueno 150 pues pero pero prácticamente me salió a mi en 100 pesos y este y pues dije de una vez y ya que tengo dos digo cuando se pongan barato este ah si por ahí tengo el sega tengo un sega genesis por ahí arrumbado el de cartucho pero está bien sucio y bueno de hecho no es mío me lo dio un amigo para arreglarlo para arreglarlo pero nunca nunca lo pude arreglar yo y nadie nadie tuvo compostura y ya no no me lo ya no volví a hablar con mi amigo y ya ya tengo años que no lo veo y sigue siendo de él pero mientras soy su custodio no sé sony que está en todo los sega pero pues sí está ahí el sega genesis los de nintendo los 360 que tengo me han llegado baratos por eso lo sé menos el slim que le presté a mi hermano mi hermano tiene un slim de 250 gigas ese me costó pues lo que valía en su tiempo como 5 mil algo así pero pues ni lo uso pero también pues tengo varios o sea me han salido si sale una consola barata sí por qué no digo si te descompone una o algo le pasa pues ahí tienes otra de repuesto eso es como que mi filosofía yo por eso tengo dos playstation 3 este con el que estoy jugando y no tengo tres y el otro que les enseñé y aparte uno que le presté también a mi hermano pero pues lo tiene mi hermano a veces con el que juego en línea pero pues pero pues bueno pero muchas gracias por el host mi querida amiga Mari este se agradece se agradece y ya o sea son las consolas que tengo digo aprovecho ahí para cotorrear con el amigo Marco y enseñarle las consolas que tengo que luego me dicen que cuáles tengo y no me creen yo te quemo te haces wey vi como esa verruga fea en la espalda se te movía estabas vivo a ver se desactiva y que me gano con desactiva ah es que está ahí abajo no si lo tengo que desactivar de forma pero si se desactiva se desactiva lo de atrás y luego me pueden llegar pero bueno son las consolas que tengo no son muchas también por ahí por ahí tenía un gameboy color que no es mío es de mi hermano el gameboy que les enseñé el flaquito el pocket ese si es mío quiero conseguirme un gameboy de esos viejitos un fat una vez me vendían uno pero no prendía haz en cuenta que lo prendía y salía la pantalla gris así que no decía nintendo y nomás decía gris y R de registrado y no lo quise comprar después investigué que hace eso cuando el cartucho está mal si lo prendes sin cartucho te sale la franja así y dije me lo vendían hace años que en 50 pesos digo pues por tenerlo un gameboy de esos el primer gameboy de los que usaban cuatro baterías doble A y bien gordos por 50 pesos pues sí y lo hubiera comprado aunque no hubiera servido digo pues ahí nomás por tenerlo después puedo conseguir otro y usar partes ahí para revivir entre dos entre dos hacer uno zombie o algo así pero bueno son en aquel entonces no estaba tanto por coleccionar como les digo apenas estoy empezando el año pasado empecé como les digo un amigo me vendió un playstation 3 este que estoy usando precisamente este me lo vendió en 500 pesos no sabía si servía o no yo dije ah mándamelo era era slim de los primeros slim dije ah pues tú mándamelo ahí por lo menos el cascarón o láser o algo me debe servir como refacción y si lo conecté porque él ni lo conectó no sabía nada me lo dieron a mí barato y te lo vendo en lo que me salió 500 y la la ah sí dámelo y si lo conecté me dijo no sé si sirve o no lo conecté y dije bueno por lo menos el puro disco duro ha de servir era de 160 gigas dije si sirve el disco duro pues ya por lo menos no le pierdo tanto ¿no? y pues lo conecté no prendió este lo abrí y estaba muy lleno de tierra lo limpié y todo y lo llevé a revisar y resulta que tenía tenía un corto en la tarjeta lógica de la fuente de energía y lo lograron reparar y aparte tenían otra fuente de poder ahí que se veía como nueva y pues se la compré el chiste está en que me gasté 700 pesos en arreglarlo y por 1200 tengo este segundo Playstation y pues la verdad pues 1200 por un Playstation extra pues no está no está nada mal la verdad si me lo si me lo preguntan y este y el otro que y el otro que 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 tengo me lo compré para jugar con con una amiga pero este pues no sé ya por hacer el destino ya no somos tan tan unidos como me gustaría que fuéramos pero igual espero pues algún día jugar con ella este ¿qué más? pero ese ese también me salió me salió medio caro como 2000 pesos o algo así es el que tiene mi hermano se lo presté junto con todos los juegos que tengo del Playstation que tienen juego en línea y pues no juego el Game Boy cierto buenos recuerdos con el Game Boy y pues el Playstation 1 me lo regaló mi papá el Playstation 2 lo compré yo ya cuando la primera chamba que tuve me lo compré y este el Playstation tuve tuve un Play 3 FAT que me regalaron hace muchos años era edición Killzone 2 y y lo vendí como me dolió que lo haya más que nada me dolió venderlo porque era un regalo pero necesitaba mucho el dinero una crea entonces lo vendí me lo pagaron bien me lo pagaron a buen precio a 5000 era de un FAT de 80 GB Killzone 2 edición Killzone 2 con su caja y todo intacta y lo vendí así con todo y el juego y todo y este me lo pagaron bien a buen precio entonces pues ya lo ocupaba la verdad fue una necesidad y ya después duré muchos años creo que en el 2012 o 2013 póngale 2013 a finales de 2012 pero póngale 2013 es cuando apenas otra vez me compré un Playstation 3 y pues ya ahí empecé el Xbox pues ese si me lo compré cuando salió el Xbox clásico como les digo el que les enseñé el gordo ese me lo compré en el 2002 más o menos como salió y el Xbox 360 el primero que tuve porque ya vieron que los primeros se descompusieron con las luces rojas me lo compré en noviembre del 2006 cuando salió en el año que salió y este ese ese primer Xbox que tuve este por ahí anda arrumbado o se lo presté a alguien no me acuerdo se me hace que se lo prestó no mi hermano se lo prestó a uno de sus amigos o algo así ahora y este ese se descompuso como cuatro veces le salieron como cuatro luces rojas o algo así lo mandaba a garantía y la 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 y según yo ya ni servía no le abría bien la bandeja le cambié el láser como tres veces y este y una consola para tu cumple estaría genial estaría genial maria estaría genial y luego tu novio dile a tu novio consola no sobreviviré sin mi consola yo una novia que tuve así me la aplicó no que yo quisiera un Playstation 3 que no sé qué dije bueno vámonos por qué no compré un Playstation 3 nuevo nuevo me salió en 3500 el Playstation 3 que era el pack con el Uncharted 2 que onda y este y se lo regalé no dije ok está bien este me quedé sin lana créanme que me quedé sin lana así total y completamente sin lana dije ok cuando tenga chance este te regalo pues no sé alguno que otro juego y más y lo jugamos juntos o algo así no entonces este bueno para no hacer la historia larga como a los al mes pónganle como a los dos meses que me que me termina no sabes que ya no quiero nada contigo la 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 y yo dije no pues 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 ya que me hizo sentir mal por por dos cosas uno porque la quería mucho dos porque me cortó así muy feo y tres porque le iba a regalar otro juego ese día que me manda el diablo y yo y yo mira conseguí el juego que querías de hecho era era LittleBigPlanet y nunca he jugado los LittleBigPlanet porque dieronme tres malos recuerdos de aquella vez y abandonan el tres o algo así y este que quería LittleBigPlanet y que quería LittleBigPlanet y ya ven que se puede jugar de dos pues dije no pues órale este a jugar y y no pues que me termina y no pues dije no pues al diablo pues al diablo con el estúpido LittleBigPlanet no me acuerdo a quien se lo regalé pero se lo regalé a alguien que tenía Playstation 3 y yo ya no quería saber nada del juego andaba con la tristeza todo lo que da pero pero pues si o sea de que pasa pasa munición de piscina pistola bueno algo es algo buenas Alf hace tiempo que no andabas por aquí que la queme y la tire el río no pues pues no para qué para qué ser tan irrespetuoso yo es Dios si saben yo he tenido una pésima mala suerte con las chicas y este siempre las he tratado bien de la mejor manera que puedo créanme siempre muy respetuoso incluso cumpliéndole a las que más he querido incluso cumpliéndole todos los caprichos que se les ven a la cabeza y aún así terminan conmigo yo digo ah rayos ahí vas ahí vas otra vez debo enamorarte de chicas y bueno pues ya que suele suele pasar trato de que no se me amargue la vida y este y pues echarle ganas pero bueno son las consolas que tengo y ya historias de la vida del Z eso saben locas aventuras no si te contara Mari si te contara pues así así hay así hay chicas o sea pues no sé la verdad o sea como te digo hay chicas de todo aquí medias raras pues de todo ahí no sé la verdad no sé qué anda con las chicas este pero yo lo que sí les puedo decir es que si sigo forever alone es porque siempre he tenido pésima mala suerte con las chicas y y pues ya qué le vamos a hacer y créanme que ahorita o sea si piensan que si me dicen oye por qué no le pediste ahorita que me estoy acordando si piensas o si están pensando y por qué no le pediste la consola de vuelta o sea ese nunca fue mi interés amigos yo siento que cuando le regalas algo a alguien pues ya deja es un regalo deja de ser tuyo este por si se lo estaban pensando pero no o sea ni ni al ni al caso y pues no sé la verdad a veces las chicas son raras como la última que tuve en serio la quería de verdad en serio no tienen no tienen ah rayos no voy a hablar mucho del tema pero como la quería y también no sé tuvimos unos que otros problemas nos distanciamos un poco y ya después dejó de quererme y yo así como que oh rayos yo siento que la trate muy bien y la quise muchísimo y todo y le cumplí sus caprichos y toda la cosa yo siento que la hice muy feliz pero al final me terminó dejando y digo wow pues 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 ya que yo era en un rincón te daban chocolates a lo mejor te gustan mucho los chocolates y pues sabían que era tu punto débil y pues querían darte chocolates para para hacerte feliz físicas recuperación de jeringa esta quisiera un poco más pero a ver tiempo de recarga capacidad del carrer bueno sí por qué no además ando viendo en qué gastarme esto ya ves por eso por eso te regalaban chocolates porque era tu punto débil mary impacto crítico tiempo de recarga no 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 es de los que se necesita mucho el tiempo de recarga cadencia de tiro no 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 cadencia de tiro y ya es todo lo que me pude gastar no pues cuando yo siempre he dicho que cuando buscas regalarle algo a una chica este trata de regalarle algo que realmente le guste a ella o sea es lo que le platicaba la otra vez a Margo que me decía que le puedo regalar a mi novia no sé qué le digo pues hay muchas cosas tienes que ver cómo es ella que le guste ponerle tu toque personal ah que caray mary ah que caray creo que ya estoy aprendiendo por las malas este que no es bueno cumplir los caprichos a las chicas porque terminan dejándome pero mejor nada más seamos amigos y somos más felices mary y este justo lo que le comentaba a Margo y este es lo que le comentaba a Margo la otra vez que le puedo regalar a mi novia me decía le digo pues este tienes que ver cómo es ella y fíjense que exactamente le dije mira Margo cualquiera cualquiera le puede regalar chocolates o flores a una chica pero pero por ejemplo a mi me gusta ponerle me gusta ser detallista me gusta ponerle como que el toque personal y este le digo si le vas a regalar un chocolate lo que puedes hacer es comprar chocolate fundirlo en algún molde y hacerlo con un chocolate grande en forma de corazón con sus iniciales o en forma de un conejito o algo así digo algo que le guste a ella y Margo si se acuerdan van a ver que no he hecho mentiras eso fue lo que le dije igual le dije puedes regalarle alguna tarjeta o algo pero ponle ponle algo emotivo en ella algo que hable sobre ustedes dos o incluso le dije ¿sabes qué? puedes este puedes tomar la canción que más le guste a tu a tu novia la bajas en versión karaoke y le compones alguna especie como de de canción este con la letra o sea le cambias la letra y le pones algo como una especie de poema o algo así una canción dedicada a ella pero con el ritmo con el ritmo de su canción favorita y ya con su canción favorita pues yo creo que la disfrutaría más o algo así no sé digo ahora sí que la imaginación la imaginación es su límite ¿no? aquí pero pero pues el detalle está que aún así echándole todas las ganas del mundo de mi parte aún así tengo pésima y mala suerte con las chicas este sí puede ser por el bitrate que uso creador 150 bienvenido este bienvenido sí se ve se ve un poco borroso por el el bitrate que estoy usando igual podría tratar de subirle a ver si le pongo un poco más de nitidez permítame un momento lo que pasa es que uso un mega de bitrate y entonces este pues se complica un poco la hora de transmitir y este el chiste está en que yo tengo pésima mala suerte aún así con todas las ganas que le he echado al mundo con las chicas aún así sigo forever alone y creo que sí me tengo que resignar a estar forever alone por siempre and ever y ever de hecho al final le terminé haciendo una carta y hice lo del concierto de su banda favorita y le encantó sí sí pues este amigos no teman ser cursi por las chicas que aman porque hay que echarle ganas si quieren ser felices haganlas felices y van a ser todavía mucho más felices mierda ahora por dónde ah por acá creo que debe debe de verse ligeramente más nítido a ver no está bloqueado el chiste está en que ay amigos yo tengo pésima mala suerte con las chicas se los juro se los juro pésima mala suerte creo que alguien me aventó una maldición gitana o tengo un muñeco vudú o algo así no sé por ahí alguien me hace vudú porque rayos si vieran cuántas veces lo he intentado y cuántas veces me han roto el corazón que ya mejor digo al diablo mejor ya me resigno y vivo solo el resto what the fuck eso ha sido no creo que salgan enemigos de arriba o si pues que quieres que te diga señor yolo güero o que que onda güey no sé que 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 quieres que te diga o que quieres que ponga pause y lea tu comentario en voz alta para que es que no sé qué comentarte güey no 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 por ejemplo mari mari dice este si sean cursi eso nos gusta mucho pues si les gusta el mucho pero luego eres cursi y se terminan yendo con un tipo que es todo un patán o cosas así what the fuck con esas madres ah cabrón son ratas este es que ya te lo creo que no pones bien atención señor yolo ya te había comentado que hay veces que si te respondo pero no me pones atención y luego si te quedas tú callado como quieres quieres que te diga algo si te digo pues dime hablemos de un tema y podemos este conversar esto me huele a trampa no sé no sé no sé pues paciencia no sé creador no soy un experto es lo que estaba diciendo hace rato amigos yo no soy un experto yo tengo pésima mala suerte no sé si mis consejos le sirvan de algo a lo mejor si le sirve de algo porque con tanta con tantos fracasos este pues a lo mejor no cometen los mismos errores que yo por ejemplo eso dices eso dices pero ya mejor mejor cambiemos de tema que Z no se quiere poner triste no quiere llorar pero mi buen creador este si no sé cómo sea tu relación con la chica que te gusta igual no sé si ya le dijiste así en su carota que te gusta y si ya son novios o amigos nada más pues a lo mejor ella no no te ha querido rechazar para no lastimarte o tal vez no esté muy interesada en ti no sé este pero lo que sí les puedo decir es que justamente estaba estaba platicando ayer hace rato con Edgar un amigo que me decía oye y a mí me gusta una chica que ya tiene novio y la 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 y le digo no pues está medio difícil pero yo le decía que si no quieres terminar la friendzone tienes que ser claro con ella tienes que llegar y decirle sabes que me gustas entre más pronto lo hagas más pronto se arreglan las cosas porque si tardas mucho en o sea si si estás con una chica y te gusta y estás siempre para ir con ella para ella y toda la cosa pues ella va a ver un buen amigo en ti pero a lo mejor nunca le dijiste que te gustaba y pues a lo mejor poco a poco tú mismo entras en la friendzone lo peor que todo es siempre la apoyo en momentos difíciles y eso y eso y hoy le dije que tenía unos hermosos ojos bla 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 pero siento que la cagué por pasarme de palagoso exactamente fíjate exactamente que caíste en eso mi buen creador este es que no está siendo directo con ella no tiene nada de malo tener amigas amigos queridos amigos el detalle está en que si la chica te gusta y no se lo dices directamente este pues ella no se va a dar cuenta o sea como como vas a ver que que le gustas o algo si si no eres claro con tus intenciones con ella por eso tienes que decírselo o sea entre más pronto se lo digas mejor para todo mundo porque a lo mejor te dicen sabes que este no pues yo no te veo así de esa manera no estoy interesada no me gustas etc etc ya por lo menos puedes este quedar como amigos no sabes que bueno hay chicas que no ya les dices eso y como que seguir siendo de amigos a lo mejor no no es tan fácil porque tienes que ver este pues en como quedan los términos dependiendo de tu madurez o sea si puedes ser amigo si se puede ser amigo de una chica que te gusta o sea obviamente es lo que estábamos hablando de hecho hace rato estábamos justamente hablando hace rato de eso o sea tienes que saber saber este afrontar el rechazo amigos por ejemplo por ejemplo yo como voy a saber que le gusto a Z si no me lo dice exactamente Mari como vas a saber si te gusto o no si no te lo digo verdad exactamente exactamente es lo que estábamos hablando hace rato exactamente estábamos hablando hace rato de eso quiero desactivar esa cosa así es no caer en el pantano de la friendzone lo que pasa es que hágan de cuenta que para mi la friendzone es como un pantano o sea tú te empiezas a meter y si no eres claro con que quieres algo más que hacer amigos entre más te metes más más difícil más difícil se vuelve entre más te metes más difícil se vuelve y ya no sales de ahí entre más luches más te hundes y es yo así lo veo como un pantano entonces entre más tiempo dejes pasar es más difícil que salgas de la friendzone porque ella te deja de ella si eres más entre más y más tiempo pase más te ve como un amigo más te va a querer como un amigo como un hermano que como un novio porque no tiene nada de malo que hayas estado siempre ahí para ella lo malo es que estuviste tú con la esperanza de ser algo más que amigos y nunca se lo dijiste entonces a ella te vio viendo más a lo mejor le gustabas pero igual no sabía cómo decirlo estoy hablando de una manera muy general porque cada quien somos diferentes y eso es lo difícil con el amug que no hay una fórmula que uno pueda seguir y así te va a funcionar por lo mismo porque todos somos muy muy distintos este güey va a revivir mierda mierda muere maldito ay revivió bueno no murió mejor de hecho además sufrió daño ahí está el chiste está en que posee claro con tus intenciones creador dile que te gusta le dices sabes que ya te conozco de X tiempo tú me conoces de X tiempo en realidad me gustas mucho me gustas mucho me gustaría que me dieras una oportunidad de ser algo más que amigos o sea de invitarte a salir o no sé que le guste ser ella y este como que el hombre precisión señor lower pues es difícil tener precisión con esta arma mierda que fue eso y ya o sea como les digo también tienen que tienen que estar preparados por la posibilidad de que les digan no de que nada más te vean como un amigo y que en realidad no les intereses para nada más entonces tienes que tienen que estar preparados para eso tienen que estar preparados para el rechazo es que es normal quedarse en la friendzone eso es algo muy normal me ha pasado a mí muchas veces por eso entre más pronto se lo digas mejor ay también la primera cita nunca debe de ser en un cine nunca la lleves al cine en la primera cita de ahí más todo está bien a ver si no me termino suicidando eso pero como les digo yo no soy ningún experto yo tengo pésima mala suerte con las chicas y no no estaría todavía forever alone o sea te crees que si te rechazan caes en la friendzone puedas salir como algo algo más que un amigo no si una chica este no si una chica te rechaza si eres sincero con ella y sabes que no yo nomás te quiero como amigos es mucho muy difícil yo creo que es más difícil la batalla que se ve creo que es más fácil mejor dicho yo creo que es más fácil la batalla que se aventó leónidas contra el imperio persa en los 300 que te digan sabes que no me gusta seamos amigos y que logres logres convencer a una chica que cambie esa de opinión es lo que les digo es lo que les comentaba hace tiempo atrás amigos este hay que saber respetar cuando una cuando una chica te dice que no este es difícil a veces duele no digo que no pero si una chica te dice no hay que respetar o sea si te dice sabes que no no me gusta de esa manera ok pues seamos amigos digo hay chicas que realmente son muy especiales y prefieren tenerlas en su vida aunque sea de amigos nada más que perderlas por completo ese es mi mi caso y como les digo es difícil saber manejar el rechazo es sumamente difícil y doloroso pero pues no queda de otra amigos no queda de otra este y y y y pues ahí sí que ok Mari juega Minecraft este pues eso es lo difícil o sea aceptar aceptar el rechazo aceptar el hecho de que no le gustas de esa manera y pues una vez que lo logras o sea pueden llegar a ser amigos por eso es difícil que quedes como amigo de alguien de una chica que 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 admitas que le guste porque a lo mejor siempre queda siempre queda como que la espinita ¿no? de que le gustas si a lo mejor ella no acepta seguir siendo tu amiga o algo así porque a lo mejor eres muy insistente también a las chicas no les gusta que les insistan mucho ¿no? y más con eso de que eres su amigo pero constantemente pues quiere hacer algo más y como que dice no pues él no él no me entendió yo conocí un caso con tres amigos pero a lo mucho estaban algo guapos como yo no es por presumir que estamos entre hombres pero eran mamados y guapos ok muy bien cora 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 y ya ahí acabó ahí acabó la historia o como el chiste está en que si fuera fácil amigos todos seríamos bien felices si fuera fácil pero no no lo es yo por eso todavía sigo forever alone mmm WTF, ¿por qué no se rompen estas cajas? Creo que ya acabó la historia Nada más conocí un caso de tres amigos Y ya estaban bien guapos y maméis Está bien No, me refiero a que salieron Y eran como muy tontos Y muy bobos, pero guapos Y es así de ¿Qué coño? De la friendzone como novios Pues sí, suele pasar Es que es lo que les digo Yo estoy hablando de una manera general Yo en mi experiencia, una vez que entras a la friendzone Ya no sales de la friendzone como novios Pero sí se puede dar el caso No es algo imposible De que se puede dar el caso, se puede dar Por eso les digo que no soy un experto Y que además estoy hablando de una manera general Igual, hay chicas que Hay chicas que se fijan mucho en el físico Hay chicas que se fijan mucho en el físico Hay otras que no, no tanto se fijan más Es como, 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 como eres con ellas ¿Cómo desactivo esta madre? Bueno, y para qué la quieres activar Bueno, pues, no sé Por eso les digo que Ay cabrón, hablando de una Hablando de una manera general Pues, hay de todo un poco en este mundo Por eso les digo No hay una fórmula que uno pueda seguir Para el Amog Porque como todos somos muy distintos Pues ya somos dos, Alf Ya somos dos Muere Somos feos, pero no somos tontos A lo mejor tengo que poner un fusil en el... Dice, o sea Los hombres tenemos que fijarnos en la personalidad En caso de surfers Y ellas sí pueden escoger Pues sí, lamentablemente así es Señor Yolower Este... Las chicas tienen una gran ventaja La verdad Las chicas tienen una gran ventaja Olvídense si son Este... Feas Chaparras Altos Bonitas Lo que sea Las chicas tienen una gran ventaja Las chicas salen a la calle Van a la escuela Van al trabajo Lo que sea Y este... Y entre más Buena onda Carismáticas Y simpáticas Más gente Le llama la atención Y más chicos están tras de ellas Oye, imagínense eso Si son bonitas Pues no O sea Siempre 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 Que encuentren una chica Que sea guapa Carismática Buena onda A todo dar Siempre va a tener novio Porque siempre Hay un montón de chavos Detrás de ella Entonces pues sí Es un poco más Este... Difícil para Los chicos En ese aspecto Me identifico con eso Y este... Digo No siempre No siempre También hay chicas Que a veces Toman la iniciativa Pero por lo general Eso es lo que pasa Es algo muy común Y pues así es El business Así es 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 Me identifico con eso También Es como una ¡Ay cabrón! Se levantó de la nada Es como una frase Que dice Good guys Got last Los buenos chicos Terminan al final Y es que Por lo general What the fuck Te aventé un explosivo Wey no ma Este... Por lo general A mi me pasa De que Pues uno Es un chico bueno Las trata bien Y a veces siento Que uno Como que les aumenta Les sirve De consuelo Para olvidar A todos los Douchbag A todos los idiotas Que se han encontrado En su vida Les subes la autoestima Les ayudas En su vida Y luego Te cambian Por cualquier otro idiota Cualquier otro estúpido Ahí que se Mierda Se levantó No sé O con algún chico Que tiene No todas Pero a mi me ha pasado Que Están más Apuestos O de mejor posición Y pues sí Suele pasar Suele pasar Yo por eso He estado solo Amigos Porque Pues le echo ganas Pero pues igual Hay chicas que Hay chicas que no Ahorita el problema Aparte de hacerme Más viejo cada año Es que Ya estoy llegando Un punto amigos En que las chicas Ya no se toman El tiempo Para conocerme O sea Pues no soy feo Me considero normal O a lo mejor feo Pónganle Pero Pues de buenos sentimientos Como dice el señor Yolower Pero pues igual Las chicas ya no se toman El tiempo Para Para conocerme Entonces pues este Es un poco más Difícil Bien Ay wey Esa madre se mueve Ok Te reventé Las dos cabezas Que tienes Cabro Mis únicas Tres municiones Se las trago Este wey Pero Pues igual No queda otra Más que echarle ganas Amigos Este Ya Echarle ganas No dejar que las malas experiencias Le amarguen la vida a uno Y echarle ganas No queda de otra Ay Otro En serio Mierda Pero si es difícil También las chicas lo tienen difícil No crean Hay muchos patanes Que no No saben Lo que es No Y les hacen la vida Pues de cuadritos La verdad Entonces No envidio por lo que pasa Ya se me van a acabar Wow Todos mis ahorros En explosivos Ya se me van a acabar Yo creo que con esto Dreno ese Como de Soteno Vete a la mierda Ya que lo vi Ya que ya estaba agarrado Ahí de la manivela No Pues chido Ya no puedo creer más Pues échenle ganas amigos Ojalá tengan la suerte Que tiene el maldito Marco Ahorita todo mundo Odia a Marco Porque Marco Tiene una chica Que es guapa Carismática Le gustan los videojuegos Tiene mismo este Casi todos sus gustos Los tienen en común Y es buena Es buena Novia con él Y todos acá sufriendo Bien forever Forever alone Y el Marco Está en la vil gloria Todo mundo Odia en este momento A Marco Ódienlo con Odio Odio mortal Mucho odio Y envidia Para el suertudo Del Marco Que se encontró Una chica A todo dar Que tiene gustos En común Que se gusta Están ambos Y quedó súper feliz El maldito Marco Y quedó súper feliz De dónde saqué las balas Quién sabe Pero Ni balas tenía O sea Me dice que sí tenía balas Sí tenía Ok He entrado en una especie De nido Así es Todo es culpa del Marco No De veras Qué suerte La verdad Qué suerte Y envidia De la buena Qué suerte Y envidia De la buena Amigos Porque yo He buscado Una chica Todo este tiempo Que le gusten Los videojuegos El anime Con que le guste Ver anime Ya con eso Me doy O los videojuegos Uno de los gustos Que tengo Para que si un día Estamos Viendo anime O jugando juntos Pues sea algo Que disfrutemos Hacer juntos No Tengamos gustos En común Que me guste Que sea carismática Buena onda Y creo que A veces Dice Unas mucho Pedir Pero luego Veo gente Como Marco El maldito Suertudo Y este Y dice No Pues a lo mejor Si Pero Pues Ya ven Maldito Es la suerte De los que no se bañan Ah Pero Como te digo Envidia De la buena Marco Ojalá Seas muy feliz Con ella La verdad Sinceramente Y pues Ahora si Que Mejor ya no hablemos De ese tema Porque Zeta Está forever alone Y ya lleva mucho tiempo Así Y ya no No estoy muy de ánimos De hablar de esas cosas Porque Pues en mi particular Caso Son cosas Que me tienen Un poco Dolido Cansado Agotado Más que nada Agotado De la larga Tediosa Dolorosa E implacable Búsqueda Que he llevado Hasta ahorita Que me ha dejado Sin fuerzas No No se trata No se trata Solo de eso Amigos O sea No porque Vean y me Me va a gustar No O sea Yo no me fijo En cosas superficiales Pero digamos Que son cosas Que ya son puntos En común Que uno tiene Y ya de ahí Uno puede partir O sea Si ves una chica Que tiene los mismos gustos Que tú Ya ves Si tienen algo en común Si hay química Si te gusta Su manera de ser Cómo ver la vida Su filosofía de vida Cuáles son sus metas Qué es lo que le gusta Pero como les digo Yo nunca he tenido La suerte De tener a alguien así Este Entonces Muchos pueden decir Ah eso es bobo O sea Pero por ejemplo De qué te sirve Tener una Una novia Que le guste Por ejemplo El triatlón Que se levante A las 5 de la mañana Y Le guste Andar en bicicleta Nadar y correr Y tú como gamer No te levantes A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Te estás durmiendo apenas Y este Son estilos de vida Diferentes Puede que Tú le gustes mucho Puede que Ella te guste mucho A ti Pero Pues Nada que ver O sea Nada que ver Ella se divierte Andando en bicicleta A 30 kilómetros Y tú Con 10 Ya te andas muriendo Y este Son cosas Que uno Tiene que tomar En cuenta O sea Como les digo Pues si Hay chicas Que yo he conocido Que Que les gustan Los videojuegos Y el anime No digo que no Pero su manera De ser Su manera De pensar Nada que ver Con la mía O sea Nada que ver O sea Literalmente Nada que ver Nada que ver Y hay veces Que las que dices Malditas orpías Hay veces que dices Wow Wow O sea Que te pasa Estás loca O que anda Con tu vida Pero este Pero como les digo O sea No No porque ven Una chica Por ejemplo Mucho pasa aquí En Twitch No ven una chica Que está haciendo Un stream De Lego Legends O lo que sea Oh Una chica gamer Cásate conmigo Ah no manches Wey ¿Quieres que se case Contigo nada más Porque es Juega Lego Legends O es gamer No sabes Ni como Como es A lo mejor Es muy buena persona A lo mejor Si lo es Pero no para ti A lo mejor Piensa de una manera Muy Muy distinta A la que tú piensas A lo mejor Nada que ver contigo Wey No No tienen los mismos gustos Más que uno en común Cosas por el estilo Entonces Es 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 un poquito Es un poquito De tener de cuidado Con quien vas a elegir Estar Pero Miren ¿En qué me lo gasto? No tengo que Bueno En la pistola ¿Qué me puedo comprar? Esta Sí Está bien Y ya Me quedé Pobre No sé Es lo que voy a ver Marco Donde quedó la enfermera Me acordé Me acordé de la imagen Que está en la noche Y dice Ella Le extraño Él Le extraño Nosotros Maldito lag Así es Así es A lo mejor Ella es del Play Y tú del Xbox Así es Y es cierto Pues todo Todo fuera Que nada más Fuera eso De que tú del Play Y ya del Xbox Bueno fuera que nada más Esa fuera diferencia Pero Pero no No o sea Yo les digo Que teniendo Es que yo he tenido Novias Donde no tienes Casi nada en común Con ellas Y tratas de De echarle ganas Tratas de que las cosas Funcionen Pero por lo mismo Como no tienes gustos en común O intereses en común En la vida Poco a poco Empiezas a tomar un camino Separado a ellas A lo mejor paralelo Pero no el mismo camino Y por ende Por ende Pues este Pues terminas Muy Muy alejado De ellas Es difícil Llevarte Como les digo Amalando de manera general Pero bueno Yo Yo no Yo porque una chica Ve anime O sea Gamer Ya Con eso No Se ocupa un poquito más Para convencerme La verdad Pero Si es un buen inicio Si es un buen inicio Porque He tenido novias Que Que estás jugando Este Ya Deja tu maldito Nintendo Y te quedas tú por dentro WTF Es un Xbox 360 WTF O sea No me estreses Estoy jugando para desestresarme Me estás estresando más Y llévame a la fiesta Quiero Quiero ir a un antro A ponerme borracha Y vomitarte al rato Y así como que No Pues chido Wow Super diversión Mucha vida social Estoy aquí con mis amigos Ganando partida Tras partida En el Battlefield Y no O sea Una sola noche No me puedes dejar a gusto Con mis amigos No Y así que te dan ganas Al rato Primero todo bien Y luego al final Te dan ganas De ahorcarlas O sea Nunca ha sido Nunca le Le he puesto una mano Encima a una chica Que no me lo haya pedido O sea Me refiero a que Nunca he sido violento Con las chicas Nunca he golpeado A una chica Y nunca pienso hacerlo Pero sí que De que te den ganas Y que fantasées Con que ahorcas A esa maldita bruja Que la quemas La matas con fuego La pones Le echas agua Y se derrite O algo así Bueno no tanto así Pero A veces que llega un punto En que dices Wow ¿Dónde está la chica Que conocí? Y ya es mucha fricción Y Ni al caso O hay chicas Que son muy guapas Pero muy superficiales Que están bien huecas Ah que caray Señor Yolower No pues no sabría decirte Nunca me ha pasado eso Este Pero sí O sea Hay veces que dices Puede ser A mí me ha tocado Que he conocido chicas Muy guapas Muy guapas Pero son súper aburridas Que es lo que Bueno para mí No que sean aburridas Pero De lo que ellas hablan Del gimnasio De 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 Y Le preguntas Si tiene algún otro pasatiempo No sé Dibujar Pintar Escribir Escuchar Música Algo así O sea No tienes nada en común Que resultan ser súper aburridas No Por ejemplo Yo Yo soy un gran fan de la ciencia ficción y ellas nada que ver, o sea nada que ver, serían muy guapas pero así como que hay nada que ver, son muy guapas y muy engreídas y así que dices, ay o sea, Dios te dio belleza pero no te dio, no te dio un corazón maldita arrepía, vete al infierno, te apuñalaría, te pondría una estaca en el corazón si tuvieras uno o si te lo encontrara maldita, pero que son muy guapas y dices, no pues chido, no y pues hay de todo, como les digo, hay chicas que a lo mejor para ti no sean guapas pero para alguien más sí y a lo mejor tú no les haces caso porque para ti no son guapas pero para alguien más sí, entonces igual hay de todo, igual te pasa a ti, o sea, a lo mejor no es que seamos feos, a lo mejor es que no somos del gusto de X o Y chica, a lo mejor esa chica nos gusta mucho a nosotros, pero nosotros no le gustamos a ella, a cabrón. Ok, creo que no, verdad, aquí dice su plio, elevador, el chiste está en que, ya mejor cambiamos de tema, mira, se atacó la que tiene una diversión, una diferente, una definición de diversión, por eso nosotros somos gamers, pero muchos son deportistas o seguramente les gusta divertirse al gym, seis horas y nosotros, pues nos divierte estar 20 horas frente a un televisor jugando, esto no depende de nosotros, esto depende de la gente, pues que puede, puede gustarte mucho una chica, pero, pues si no tienes una actividad en común es más difícil llevártela bien con ella, ok, nada más falta, ojalá se pudiera girar la estúpida pieza, ya hizo corto esta cosa, ya no funcionó, ya qué hace, mierda, se hace, wow, se camuflajea este maldito, y pues si, precisamente eso es a lo que me refería amigos, si no tienes nada en común con una chica, por mucho que te guste y por mucho que le gustes, está como que, en mi experiencia, destinado al fracaso, es más fácil cuando tienes puntos en común con alguien de llevártela mejor, igual para, es lo que les digo, o sea, para algunas chicas puede ser que nuestro pasatiempo de ser gamer sea una total y completa pérdida de tiempo, y pueda que haya chicas a las que no, a mi me gustaría tener una chica con la cual jugar, porque yo nunca voy a dejar de jugar, o sea, van a pasar los años, me voy a hacer viejo, voy a tener 80 años y voy a seguir jugando, esto es una parte de mi vida, es un pasatiempo que tengo, y pues no pienso dejarlo, sería, sería maravilloso poder tener con quien compartirlo, eso es a lo que me refiero, me gustaría tener alguna así en mi vida, pero que he tenido la mala suerte de no encontrarla, a lo mejor para ustedes, para ustedes no se les hace nada raro, ni nada difícil encontrar una chica de su edad, que le guste el anime, los videojuegos, así, pero tengan en cuenta que yo es un niño de los 80, entonces para encontrar una chica que le gusten esas cosas de mi edad, no digo que no la haya, pero pues ya estén todas casadas, o divorciadas, o lo que sea, ya tienen su propia familia, no, entonces pues como que no, chicas de mi edad, no, entonces tendría que buscar, obviamente, a alguien más joven que yo, un chico más joven que yo, para, este, que cabrón con este calamar, hombre pulpo, y, pues es lo que a mí me gustaría, digo, pues sería chido, ¿no?, hacer algo que me apasiona con alguien a quien quiero, sería, sería súper genial, para mí, para mí, pero pues es algo que, es algo, es algo que nunca ha sido, no es lo que he estado buscando, o sea, lo he intentado con todo tipo de chicas, de todo tipo de edades, y, este, y hasta ahorita, no, ah, va a estar arriba el wey, y me atrapó, y me atrapó, se me paré el borde, maldito, bueno, todos nos gustaría eso, y decimos, pero por ejemplo, a la deportista le gustaría estar con su novio en el gym, o sea, cada quien, es, imposible, no, eso es, eso es a lo que, y si es invisible el wey, eso es a lo que me refiero, o sea, hay que buscar un punto medio, eso es, eso es, todo esto empezó porque les decía que, nada más por, como tú me comentaste, yo conozco a una chica que le gusta el anime, o es lo que les decía, no, porque vean una chica aquí en Twitch, haciendo un stream, ya crean que se la van a llevar bien, pues no, o sea, ella puede, puede, hacer streaming, pero no por eso quiere decir que ya, o sea, no por tener un punto, o un bajatiempo en común, quiere decir ya que es su alma gemela, o sea, no, hay muchas cosas más, que, que analizar, eso, eso es a lo que me refería, amigos, eso es a lo que me refería, mierda, solo que a veces el juego me estrella un poco y se me va la onda, pero eso es a lo que me refiero, o sea, es un buen punto de partida, pero no algo ideal, igual, la chica puede gustarle el anime, los videojuegos, películas, computadoras, todo lo que ustedes les gustan, igual, todo lo que a ustedes les gusta, pero a lo mejor su filosofía en la vida es total y completamente opuesta a la de ustedes, o no ve, o no ve todo de una misma manera, entonces, ahora sí que, pues ni al caso, no, por mucho que le quieras echar ganas, pues ni al caso, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero, creo que ya lo maté, pero, como les digo, no sé, era nada más un comentario, no basen todo, nada más porque le gustan los videojuegos, eso es nada más un punto en común que podría servir, creo que no van a dejar de salir, no, no van a dejar de salir, hasta que no lo baje el maldito de ahí, y eso era nada más un comentario que a mí me gustaría, pues, tener a alguien así, ¿no? de ser posible, pero, créanme que yo lo he intentado con chicas deportistas, que les gusta más lo creativo, lo teatral, la música, con videojuegos, aunque eso último, fue muy reciente, o sea, nunca he tenido la suerte, así, de hacerlo, pero, o sea, no, no ha funcionado, y, pues, ni modo, mala suerte, y ya para terminar, nada más que decirle, ay, cabrón, pues, échenle ganas, amigos, no, no, ya se subió otra vez, creo que sí, no se sientan mal, mierda, estos malditos explosivos, ojalá sean muy felices, con la chica, que, encuentren, les deseo, de corazón, en serio, les deseo la mejor suerte, y que sean muy felices, miren, ya vieron, paso de largo, y, explotan, creo que ya aprendí a esquivarlas, mierda, siempre y cuando no estoy voltando para arriba, ya valió mal, es que no veo de dónde caen, hay muchos agujeros, y de dónde caigan, se supone que está el güey, pero, me mató otra vez, pero bueno, ya no hablamos más del tema, porque, luego se te se pone triste, cambiemos de tema, hablemos de, ¿quién carajos ve dónde está ese cabrón? porque la primera está bien obvio, cuando se pone a babiar, en un tubo, le disparo, lo saco, pero la segunda vez, alguien lo ha visto en una pared, o en algún agujero, o en alguna columna, ¿dónde carajos se esconde el güey? eso es lo que Z quiere saber, ¡ay cabrón! avienta como un vapor tóxico, ¿no? ¿será venenoso? porque parece un pulpo, sería como, ¿qué no estaba ahí? creo que, cambia de look, se metió y se metió, estaba ahí, ¿no? aquí está, mierda, me lo reventé, tóxico, yo soy, yo no veo de dónde caen, creo que, creo que cayó de allá, no, y ya salieron las malditas, creo que es más fácil, si me dejo atrapar, y el güey, no te canses, no te canses, ¡ay cabrón estúpido, no te canses! si el güey me atrapa, y me están montoneando, están cayendo de aquí, pero no lo veo al güey, me siento curarme, vamos, vamos, ponte en blanco, ahí está, a lo mejor, tengo que matarlas, si mato suficiente, a lo mejor vuelve a aparecer, no sé, la verdad, ay cabrón, es que insisto, ¿se glitcharía el juego o qué? ¿qué onda vayan? ah mierda, ¿dónde está el güey? oigo, 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 oigo como caen, el problema es que como el güey se, miren, ah, ya lo vi, se me hace que está en la pared del cabrón, también podría estarlos matando, dan buena munición, era imposible que ustedes descubrieran dónde estaba amigos, porque la resolución del stream no es buena, pero está ahí enfrente el güey, está ahí enfrente de ahí, de ahí donde salen, están a pared el cabrón, es que este cabrón tiene un camuflaje tan perfecto el güey, tiene un camuflaje demasiado peor, ay cabrón, bueno, por lo menos ya, 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 ahora sí, es de los mejores camuflajes que he visto en un videojuego, apenas si es medio borroso, apenas si es medio borroso, si lo pusieran ahí el güey acechándote sin que te soltara esas madres, más, muchos sufrirían para matar a este jefe, es el mejor camuflaje que he visto en un videojuego de ese tipo sin distorsión, porque ya ven, por ejemplo, en los juegos del depredador o de alguien contra el depredador, algo así, el camuflaje del depredador es muy bueno, sí, y la desperdicié con esas salondijas, ay, me atrapó, pero este es el mejor camuflaje que he visto de ese tipo, está genial, apenas si se ve, por eso suelta las sanguijuelas esas o las larvas, lo que sea la suelta para que el jugador que no tiene mucha experiencia lo pueda encontrar fácilmente, yo lo trato de rastrear por el sonido, pero, ah, ya lo vi al güey, a ver, a ver, muere, creo que ahí cuando estaba para arriba debía haberlo rematado, hijo de eso, si, está bien escondido el güey, pero bueno, ya casi, ya casi, lo que pasa es que amigos, no me importa a mí morirme mucho, porque este juego trato de gastar la menos munición, la menos salud posible, a veces morirme mucho no me importa tanto, es no gastar tantos recursos, tantas balas, eso es lo que me importa a mí en este juego, se me hace más fácil morirme un montón de veces, y gastar muy poco, muy poca munición, a matarlo rápido, comir mucha munición, y luego en el siguiente capítulo, episodio, donde sea, me andas sufriendo porque no tienes recursos para defenderte, creo que ya se va para arriba el güey, no, se oye por acá el güey, ay cabrón, no lo veo, ah ya lo vi, está acá abajo, y no se mueve el cabrón, ay no estaba abajo, estaba arriba, desperdicié otra vez un virote explosivo, como les digo, este es el mejor camuflaje que he visto de este tipo en un juego, estos camuflajes ópticos, está bien OP, esa pequeña bruma, ay cabrón, no, me va a matar, wow, me mató, me comió el cerebro, wow, ni lo vi, wow, wow, ahora sí que este güey se lució, ¿vieron qué, 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 wow, yo creo que le hice mucho daño con el rifle, porque le incrementé el hit, el critical hit, y las dos explosiones, wow, yo creo que estaba como en fase final, por lo general los jefes tienen tres fases, una fase fácil, y luego como que se alocan, y luego ya una ultra rápida, vente pa' acá güey, vente pa' acá, porque está en el piso, vente pa' acá güey, vente pa' acá, no haces mala onda, mira, derechito, así, 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 ahí está, eso, como me comió el cerebro, estuvo genial, me decapito, ay cabrón, no vente güey, lo que me gusta es que estas madres también me dan munición, siempre que las mata mínimo dos me dan munición, si son cuatro mínimo dos me van a dar munición, me cansado de dar otro golpe, nada, creo que está acá el güey, creo que vi, hay muy lejos, lo que pasa es que 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 Mejor la recojo porque si no las larvas la van a activar Mierda, no lo veo el wey Ah, ya vi donde Mierda, ya lo quiero matar, voy a usar una jeringa Muy rara vez uso con un jefe una jeringa, pero ahora si la voy a hacer Ay cabrón, no importa Este wey se lo merece, es buen jefe, me está gustando pelear contra este wey Está interesante, el combate Una de hielo, si lo congela al wey le va a doler los madrazos que le va a rimar La de hielo, si lo sientes Destiny 2 La de hielo, si senta Decirla Joven Múvete. Ay, apenitas. Ahí está, se murió. Sí, lo vencí. Gasté más recursos de lo que hubiera querido. Adéntrate en el olvido. Despeja a un enemigo invisible en la ecuación. Muy bien, muy bien, lo maté. ¡Muere, maldito muere! Me gasté dos jeringas. Y, como ven, lo maté de una manera más fácil, pero tuve que, ahora sí que gastar muchos recursos. Y, pues, aunque no estoy muy escaso de munición en esta ocasión, Siento que no me fue tan mal. Pero ya no quería estarlo repitiendo. Una o dos veces más de repetirlo y a lo mejor sí lo mataba casi sin usar mucho. Pero, pues, de una vez, de una vez. Ah, por cierto, necesito un tercer, este, como que interruptor, ¿no? Tiene que estar por alguna parte. Así es. No, como les digo, no, está difícil matarlos. Lo difícil es matarlos sin curarte ni gastar mucha munición, que eso es lo que siempre quiero matar a los jefes. Pero, pues, este güey me cayó bien y dije, hay que matar. Este güey sí merece hacer el esfuerzo. Y, pues, ya, ya lo maté. Aún tengo una jeringuilla. Está bien. Punto de control, genial. ¿Necesito un tercer switch? Pero, quién sabe, no sé. ¡Oh! ¡Oh! Establecer pieza, a ver. Esta... Así, cada circuito activado. A ver qué pasa. No pasa de que explote ya. Aprendiz de electricista. ¿Ya está? Por si acaso será mejor que ponga en marcha el generador. Capítulo... Ok. Este... No, sí me cayó bien el güey. Me cayó bien, por eso dije. Es un enemigo digno de vencer. Por eso sí me curé, por eso usé más munición, por eso un poquito más de todo, amigos. Creo que el nivel no continuó por acá, pero... Tenemos una llave. Y eso significa que... Podremos tener algún ítem del amor o algo así. Ok. Continuemos. Ah, miren, más cosas. Munición. ¡Eso es todo! Y ahora, como no gasté mucha... Voy a tener un poco más de munición. Qué bueno que en capítulos anteriores hice el esfuerzo... De este... De llevarme todos los... De esos explosivos que... Ah, miren, puedo fabricar todos los pertrechos para fabricar explosivos. Ok, ya lo fabricé. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Así es. ¡Woohoo! Una llave. No hay ningún problema, señor Yolower. No hay ningún problema, señor Yolower. Al contrario, yo... Yo... Yo les doy, este... Ideas nada más de lo que yo he hecho. Quino...